El Colegio Domingo Miras ha querido celebrar el fin de curso con la organización de una carrera de orientación para sus alumnos. Por este motivo, 392 niños desde infantil hasta sexto de primaria han participado de esta actividad, la cual ha sido organizada por Criptana Vertical y está incluida dentro de la iniciativa Somos Deporte de la Junta de Comunidades. Las pistas de atletismo Purificación Ortiz han acogido esta carrera, la cual se ha desarrollado de acuerdo a distintos parámetros según las edades, lo que ha permitido a los niños junto a sus profesores pasar una mañana divertida, haciendo que la orientación fuera su distracción principal. Una de las integrantes de Criptana Vertical, Silvia Aparicio, explicaba cuál iba a ser la dinámica atendiendo a las habilidades y edades de los participantes. Esta actividad va a estar dividida en dos partes. La primera para los niños de infantil, en la cual el mapa que se le da para evitar números, porque son niños que tienen tres años, algunos, los más pequeños, se les da dibujos, animados, ellos tienen que encontrar la baliza con el dibujo animado. Y para los niños ya mayores de primaria, pues tienen que encontrar las balizas con un número específico y la carrera está graduada en dificultad, pues según la edad de los alumnos. Van a correr por grupos y nuestro objetivo principal, por supuesto que no es que ganen unos equipos u otros, es que pasen una buena mañana, que se despidan con una actividad distinta y que disfruten mucho. De esta manera, bien buscando personajes infantiles o bien los números, los distintos grupos han pasado por las diferentes balizas, completando el recorrido y haciendo que esta mañana, previa a la despedida del curso, los hábitos saludables y las risas hayan estado más que garantizadas.